Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula del Centro de Ética Judicial. Yo soy Rafael Cruz y en esta ocasión me toca platicarles un poco del argumento por analogía. El razonamiento por analogía se puede definir básicamente como el trato de dos casos o dos supuestos diferentes de manera igual, es decir, dos casos que, si en apariencia son diferentes, cuentan con similitudes en aspectos relevantes que suponen la posibilidad de que se puedan resolver de una misma manera, a partir de la concreción de una regla que pueda ser aplicable para ambos casos. Ahora bien, en esta ocasión me voy a centrar en una de las tesis de Manuel Atienza sobre el razonamiento por analogía. Manuel Atienza afirma básicamente que en la analogía entra siempre un componente axiológico, es decir, una cuestión de razonamiento práctico en el que hay que dilucidar qué es lo que subyace a la regla, cuáles son los propósitos o las razones que subyacen a una regla en cuestión. Y para entrar en este tema sirve mucho definir el concepto de lo que son las reglas subincluyentes, es decir, dice Friedrich Schauer, que son aquellas reglas que aplican a casos concretos, pero que se puede interpretar de tal forma que apliquen en casos distintos, es decir, que en su redacción o en su interpretación declarativa aplican a menos casos de los que en realidad debería de aplicar, es por eso que son subincluyentes. El ejemplo típico de una regla subinclusiva es el del perro y el restaurante. Un restaurante en donde existe una regla en donde se prohíbe la entrada de los perros y así está expresamente el dibujito de un perro y la diagonal indicando que está prohibido el acceso del perro. ¿Qué pasaría entonces si una persona intenta entrar con un oso? Si nos centramos en la interpretación declarativa de la regla, pues en realidad podría ingresar porque la única prohibición aplicaría a los perros. Sin embargo, cuando nos adentramos en la norma y vemos cuáles son las razones que subyacen a la norma, pues es precisamente que está prohibida la entrada de cualquier animal que pudiera molestar a los demás comensales del restaurante. Entonces, en términos de razonamiento práctico, pues podría subir a ser un principio axiológico, como lo dice Atiense, el componente axiológico en este caso sería el de un principio de consideración de terceras personas, de la paz de terceras personas al momento de estar en el restaurante ingiriendo alimentos y demás. Entonces, bajo esta analogía también se tendría que prohibir la entrada de los osos. Ya un argumento en un contexto más complejo, por ejemplo, nos lo ofrece Bader Ginsburg, en el sentido de que ella siempre el argumento de la discriminación por género o de la distinción injustificada por género lo trasladaba a la tutela de la cláusula de igualdad de la Constitución Americana sobre la distinción por la raza o por la nacionalidad. En la construcción jurídica de la tutela del principio de igualdad en los precedentes de la Suprema Corte Americana antes de estos casos de género, pues se decía que la distinción por raza no estaba protegida por el principio de igualdad o por la cláusula de igualdad de la Constitución Americana porque se trataba de una distinción a partir de una precondición en donde el sujeto no tiene ninguna voluntad al respecto y no se trata de una distinción a partir de las habilidades, talentos o características personales de cada sujeto o de cada persona. Entonces, también apuntando a este componente axiológico del principio de igualdad, Bader Ginsburg lo que argumentaba, tanto como litigante y ya después como jueza y justice de la Suprema Corte Americana, es que precisamente así como existen este tipo de distinciones, la distinción por género cumple con esas mismas características. Entonces vemos cómo es que dos casos diferentes se resuelven de manera igual, tanto por un componente axiológico, nos dice Atienza, como por una cuestión de justicia formal o de igualdad, porque dos supuestos que cumplen con las mismas, que tienen similitudes en sus aspectos relevantes, pues también debieran ser resueltos de forma igual. Ahora bien, en la argumentación jurídica, pues otra perspectiva de la igualdad son los argumentos a forciorio, de mayoría de razón, en donde aquí también se establece una relación de semejanza, pero también se tiene que hacer una distinción entre los dos supuestos, partiendo de la semejanza, pero que en un supuesto existen mayores razones para aplicar una regla o para no aplicar una regla. Es por eso que se dice mayoría de razón. Existen más razones para la aplicación de la regla, supongamos, en el supuesto B que en el supuesto A, a pesar de que son supuestos distintos, pero la misma regla aplica. Algunas veces con más razones, otras veces con menos razones, pero la semejanza o la proporcionalidad es existente. El razonamiento por analogía en el derecho nos sirve para resolver un montón de cosas, para colmar lo que pudieran llamarse como lagunas jurídicas, pero también como lo decía con el caso de Ruth Bader Ginsburg, o con la argumentación de Bader Ginsburg, para la aplicación de los precedentes. En donde, en algún caso, si se adoptó una regla para la solución de ese caso y tenemos un caso futuro en el que tenemos las circunstancias o la similitud en los aspectos relevantes, pues también se debería de resolver de la misma manera. Y también para la interpretación propia de las normas jurídicas, como les decía, las reglas subinclusivas. Una interpretación de una regla subinclusiva es la de hacer esta extensión en su aplicabilidad. Ahora bien, la analogía tiene también sus grados. Puede llegar a ser una extensión que resulte irrazonable, entonces ya estaríamos frente a una aplicación arbitraria de la regla, pero también puede tener un grado tan mínimo que simple y sencillamente hagamos una interpretación declarativa de la norma. Y entonces, por ejemplo, en esa interpretación declarativa de la norma se permitiría al oso, al restaurante, a pesar de que irrumpiría con todo lo que se pretende con esa regla. Entonces también estaríamos frente a una aplicación deficiente, incluso arbitraria, del derecho. La analogía tiene sus grados y tenemos que encontrar cuál es el grado justo, cuál es el grado adecuado en el cual podemos extraer la solución o una regla para la solución de un caso a un caso distinto. Esto es todo sobre el razonamiento analógico. Obviamente es una cuestión, esta es una introducción muy breve. Les recomiendo leer el texto de algunas tesis sobre la analogía en el derecho de Manuela Tienzan, donde pueden encontrar muchísimas más perspectivas y aspectos de lo que es el razonamiento analógico en el derecho. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!